Dice la escritura que había un hombre que estaba enfermo Este hombre todos los días lo llevaba, lo alzaba para Llevarlo a un lugar llamado el templo La Hermosa Imagínese ese hombre todos los días él se preparaba para Hacer lo que usualmente él hacía y dice la Escritura se lo quiero para la frasear en esta Noche que este hombre se sentaba al templo Así la entrada del templo imagínese que estaba Sentado y cuando usted pasó ahí usted lo vio Sentar y dice la escritura quiero que me lo pongan Acá rápidamente los chicos de producción en Hechos 3 7 nada más ahora sí nada más quíteme El versículo dice que este hombre era lisiado de Sus tobillos se no podía caminar y lo sentaban Ahí pero él veía que la gente entraba al templo Porque era la hora que se acostumbraba ir al Templo a orar De pronto usted dice bueno voy a ir a la iglesia Porque yo voy a ir a orar voy a ir a escuchar la Palabra pero este hombre lo único que él hacía era Mirar a la gente donde entraba al templo de pronto Él podía pensar que dichosos pueden caminar que Dichosos pueden estar puntuales en la hora de la Oración que dichosos y yo aquí sentado Extendiendo mi mano para que me den una limosna Era un hombre necesitado de un milagro y quizás lo que Les pasaban por ahí lo miraban y decían pobrecito Verdad no puede caminar pobrecito y quizás lo único Que podían sentir de él es lástima pero a este hombre Le llegó el momento de su milagro Quizás muchas veces has estado necesitando un milagro Y has venido a la iglesia o te has conectado O de pronto has tenido amigos si vienes por primera Vez Que Dios les ha hecho un milagro y tal vez has pensado Lo que este hombre decía que dichoso Dios le hizo un milagro Que dichoso Cuando será mi milagro cuando Dios lo hará por Mi Tal vez esta noche has venido como muchas Noches o tu primera noche y hoy has venido Porque necesitas un milagro Este hombre Tuvo una oportunidad Ese día fue para él un día muy diferente Ese día Su vida no iba a ser la misma Y dice la escritura Venga pastora y vamos Véngase para acá conmigo Y mire lo que sucedía Yo soy Pedro y ella Juan Vamos Juan Para la iglesia Vamos a ir a orar porque ya era hora de orar Vamos a ir adelante del Señor Porque recuerda que siempre tenemos que presentarnos Delante de Dios a orar A darle gracias Dicen que iban caminando Iban caminando Venga pastor Lester Tírese al suelo No sentado El Señor estaba sentado No estaba acostado Iba caminando y es normal Vamos a ver Si vieras y este Y resulta que Vieras como este Dios me ha estado hablando En las noches Estaba ahí con su palabra Y voy al Espíritu Santo Ha estado hablándome Y vieras que temendo Pero yo siento que hoy va a ser algo diferente Mira, mira Ahí está la puerta del templo Vamos Mira a este hombre ¿Qué quieres? ¿Quieres una limona? ¿Vos andas a checar ahí? Ni tarjeta Nada Simple Menos No tengo nada Eso le dijo Pedro Pero dice que tomándole la mano Le dijo Mira no tengo Lo que usualmente La gente te da Mira cree en Dios Dios va a ser en mi lado Mira toma para que compreses comestible Yo hoy tengo lo que te doy Lo que tengo En el nombre de Jesús Levántate Y ese hombre caminó Ese hombre Ese hombre su día fue diferente Ese hombre usualmente No recibió lo que siempre Estaba acostumbrado a recibir Porque hubo alguien que estuvo dispuesto A darle lo que tenía Pedro y Juan Discípulo de Jesús Se les había dado El poder Porque tenían a Jesús Creían en Jesús Creían en los milagros Y Jesús les había dicho Cosas mayores que yo hice Ustedes lo van a hacer Pero ellos se lo creyeron Ellos vieron milagros Vieron a ese hombre Ponerse de pie Ese hombre Que nadie Nadie Daba nada Por él Pero era el momento De tomar la mano Que tal si ese hombre No le hubiera tomado la mano Le dice No lo siento Es que yo lo que necesito Es plata Yo necesito plata Yo no necesito Que usted me dé la mano Pero ese hombre Ese hombre Tenía la humildad Para extender la mano Y tomarla De la mano de Pedro Y por tener la humildad De creer De tener confianza Recibió un milagro Sabes que el Señor Necesita Para que tú y yo Tomemos ese milagro La confianza De que si tomamos La mano de Él Ese milagro Puede suceder Yo no sé Si tu confianza Ha estado en los médicos Yo no sé Si tu confianza Ha estado en un banco Yo no sé Si tu confianza Ha estado En lo que el sistema dice Pero tu confianza Tiene que estar tomada De la mano de Dios Y cuando tú te tomas De la mano de Dios Los milagros Empiezan a suceder Los milagros Que tú estás esperando Esos milagros Porque tú tomas La mano de Dios Con fe Creyendo Que va a suceder Hoy es el día Para que tú tomes Tu milagro Para que tú le digas Señor Yo me tomo Del milagro Me tomo De tu mano Señor Yo creo Que tú lo puedes hacer Yo sé Que tú puedes hacer Que este milagro En mi salud Hoy se ha hecho Que todo cáncer Que se ha alocado Hoy desaparece Padre Yo así lo creo Señor Yo lo creo Creo que mi familia Mi matrimonio Va a ser restaurado Mi matrimonio Mi familia Mis hijos Si tu hijo Está perdido En la prostitución Si tu hijo Está perdido En el homosexualismo En el lesbianismo Hoy tú puedes decirle Señor Yo me tomo De tus palabras Me tomo Del milagro Y hoy me apropio De él Como lo hizo Ese hombre La vida De ese hombre No fue La misma No fue La misma Así que hoy Es lo que el Señor Te quiere decir Que hay Que hay Imposible Para él Nada No hay Nada Él solo Necesita Que tú Extiendas Tu mano De fe Y que tú Le digas Señor Aquí estoy